¿O no? ¿Un single support? ¡Alberto, Alberto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un single support, Ibai, Bot, Echo y Kha'Zix! ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Yo todavía recuerdo Twitter Facebook 5 que ha reventado a Alberto. Igual que este, yo casi que prefiero que sean muridos. Me parta la cabeza. También me hicieron un babysit. Sí, sí, sí. No sé cómo él se pierde ahí en medio y a lo basto. No me acuerdo, también era un plata... ¿Cuatro era? Sí. ¿Qué pasa con los plata cuatro? Alberto, inventa más cosas, más shots. No sé. Sí, inventa más cosas, inventa más cosas. No te piques, Alberto, no te piques, Alberto. Que si eres malo eres malo y hasta ahí no pasa nada. Por eso soy platino cuatro. Eres un manco de mierda. ¿Pero por qué te sube la cuenta Arpacho? Y Arpacho está súper bufón. Fuck. Ya caes, hija de puta. Yes, Hydra voraz. Abuco a jungla a jungla por la jungla. ¿Qué he dicho? Abuco a jungla a jungla por la jungla. Abuco a jungla por la jungla. Abuco a jungla por la jungla. Abuco a jungla por la jungla por la jungla. Bueno, Zynga siendo Procifan, loco. Sí, 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 sí. No se da cuenta. Procifo ya que te va a comer. Lleva nota cuarenta y nueve de farmea. No ha salido de la línea. Y se va a ser Procifan. Y las pokebolas, y las pokebuegos, y los poke... Y su poke puta madre. Madre. Y yo, madre, mira cómo me lo he marcado ahí. Otra cosa no. No, 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 no. No, no, no. Para llegar a la pieza, loco. Otro te viene y hago pa y me voy. No, estaba calentito a tu casa. Campeão. Espamear. Meji, una E, una E. Meji, meji, meji. No, que me como. Flashea, Meji. Meji flashea, Meji flashea. Colega, man. Flashea, Meji. No tienes Q, no tienes Q, Dios mío, no. Tres segundos, dos segundos, un segundo. No tenía Q, analfabeto de mierda. No. No. Es un Dilexico jugando al Lordi, no es súper chungo, eh. Juego, eh. Estos rato equivocándose de letra. Metérsele en el Lordi, su gente. No, hay que meterse, yo no sé en quién voy a tocar. Uf, el bro este es bronce. Uf. Y el se y este... Se pone P. Uf. No tengo O. Ni tengo plan ni nada. ¡Au! ¡Au! Madre mía. Estoy buscando por donde ha venido. En serio, tío, es la habilidad de Miano. A ver, chavales. Juegos 3-3 ofensivo. Casi te comes otro, campeón. Eso hijo de ella Aquí te ha caído, machote Aquí te ha caído Qué buena Mira otra Voy a hacer mi papel de puta porque me estoy comiendo todo Es que no sé cómo lo hace Pero es que tampoco tira el suyo El cabrón, eh, no te creas que Que lo tire no Que eres mierda, tío Tírame uno que lo hebo Mira que me tomo pa' activarlo, pero Es que, es que, es que Yo pa' mi que, se ha comido los nueve Los nueve cabizos se los ha comido Hostia, es verdad que esto es rey del porro, loco Esperate diez minutos a ver cuánto caja puede poner los cetos Que si me tengo que comprar los de quitarlos, enfermo No, no, lo que te voy a poner es tope, ya tope la beseta Joder, quién puede mal, tú cajas a miseta O al revés Ay ¿Qué pasao? Que le ha dado el porro de casualidad, lo me ha dado, tío No, hombre, pero madre mía, pollito Que sabía que estabas ahí, ¿no pareces? Hostia, me he equivocado el botón Tengo que tirar el porro de la red La dificultad, el baro, una gran Oh, ese sí ¡Machote! ¡Mucho! 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 Y te lo quita Y te lo quita el guarro Y te lo quita el guarro Dios mío ¿Qué eres mierda, tío? ¿Qué?